En el tema número 5, veremos principios esenciales de la estrategia. La formulación de estrategias implica un proceso dinámico y flexible, que permite, y hasta fuerza, modificaciones en los planes, a fin de responder a las circunstancias cambiantes. A continuación, se presentan algunos principios a tener en cuenta. Compromiso total con los objetivos definidos. Apropiese de la iniciativa y consérvela. Economizar para acumular recursos. Sorpresa, haga realidad lo planeado. Aplicar la simplicidad. Prepare alternativas múltiples y simultáneas. Tome la ruta hacia su objetivo. Practique la elección del momento oportuno y la secuencia. Asegure su éxito. Uno de los aspectos esenciales antes de la formulación de estrategias es analizar los problemas. El análisis del problema incluye un mayor refinamiento de las preguntas estratégicas de alto nivel. Una pregunta estratégica de alto nivel siempre consta de múltiples componentes, que refleja la complejidad del problema que requiere análisis. Una formulación de los problemas nos ayuda a dividir la pregunta estratégica en sus componentes más manejables. Los problemas que surgen del ejercicio de formulación se relacionan con los diferentes desencadenantes que inicialmente han dado lugar al problema estratégico. ¿Cómo formular preguntas estratégicas? La pregunta estratégica es examinada desde la perspectiva de los diferentes desencadenantes. Estos podrían estar relacionados con factores internos, tendencias macroeconómicas o condiciones estratégicas límite de la organización. Un modo de formular los problemas en torno a la simple pregunta de alto nivel es ¿Qué ha cambiado? Sería identificar los posibles desencadenantes o fuerzas de cambio en la posición competitiva de la institución, factores que han conducido a su actual periodo difícil. Fran Pibi, un pionero en el uso de preguntas estratégicas. Las preguntas pueden ser como una palanca que usas para abrir la tapa pegada de una lata de pintura. Si usas una palanca corta, quizás solo logres romper la tapa. Pero si tienes una palanca más larga o una pregunta más dinámica, puedes abrir la lata ampliamente hasta remover todo su contenido. Si aplicamos la pregunta correcta y excavamos suficientemente profundo, entonces podemos remover o sacar todas las soluciones creativas. Según Buck, Eric, Brown, Juanita y David Isaacs, autores del proceso de formular preguntas estratégicas, una pregunta ponderosa, genera curiosidad en el oyente, estimula la conversación reflexiva, saca a la superficie supuestos subyacentes, invita a la creatividad y las nuevas posibilidades, genera la energía y avance, canales de atención y focos de investigación, toca un profundo significado, evoca más preguntas. Hay tres dimensiones en la construcción de buenas preguntas. La primera dimensión, descripción del problema. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? Intenta colocar estas palabras en una pirámide que parte de la más poderosa hasta la menos poderosa. Segunda dimensión, el alcance de una pregunta. Son preguntas que aumentan el movimiento. La mente despega, crea nueva información, sintetiza, se mueve de la esfera de lo conocido a la de lo que podría ser. Tercera dimensión, los supuestos o presunciones en las preguntas. Debido a la naturaleza del lenguaje, casi todas las preguntas que hacemos conllevan supuestos o presunciones en sus elaboraciones, ya sea explícitas o implícitas.